Para disfrutar en calma, un mundial más, muy contentos hoy. ¡Véale, hola! Bueno, aquí está Kendall. Kendall, hágale, hágale, Pembert. ¡Escuta bestia! ¡Animal! Bueno, Kendall, vea lo que... ¡Qué toque! ¡Qué! Vea lo que es la vida, Kendall. Se acuerda, no, ni se acuerda, hace cuatro años, disfrútenlo de ahorita. Claro que me acuerdo, pero no es una revancha, repito. La gente habla de que si tenía una revancha contra Pito, no. Pero también yo asumo mi responsabilidad, que en su momento tal vez no lo di, no di todo lo que tenía que dar. ¡Me lo aguarda! ¡Me lo aguarda! ¡Me lo aguarda! ¡Me lo aguarda, me lo aguarda! ¡De manera! Y entonces, ¿quiere dejarse el capitulo ahí? No es una revancha. Bueno, hoy es riquísimo el índice. ¡Claro, sabroso! ¡Sabroso es! ¡Sabe, sabe! ¿Ese gol cuándo se te va a olvidar? ¿Cuándo? ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Te acordás? Minuto 96, ya estábamos todos aguevados. No me importa el minuto, la cosa es que entró el papá, un mundial, papá. ¡Ja, ja, ja!